Ahora vamos a mostrar la asistencia de los estudiantes utilizando un gráfico, pero antes vamos a ver nuestra plantilla sobre la cual nos estamos basando para construir nuestra dashboard. Y por aquí tenemos nuestro gráfico. La primera columna representa el tiempo que cada estudiante está en la sala durante la reunión. La segunda columna representa el total de horas del curso. Y esta línea que estamos viendo por acá representa las participaciones de los estudiantes a lo largo de todas las sesiones. Entonces necesitamos agregar nuevas columnas a nuestra tabla. Por ejemplo, la cantidad de tiempo que un estudiante está en la sala, no existe una columna para eso, necesitamos agregar esa columna. Esta columna de acá, que representa la cantidad de horas del curso, tampoco existe esa columna, así que también tenemos que trabajar esa columna. En cuanto a participaciones, sí que hay las participaciones, porque aquí abajo ya está. Entonces vamos a trabajar estas dos columnas por el momento. Vamos a hacerlo directamente desde Power Query. Aquí no vamos a modificar nuestro archivo fuente, vamos a hacer un cambio no destructivo. Hacemos clic en la pestaña Inicio. Y nuevamente vamos a dirigirnos a la opción de Transformar Datos. Aquí tenemos nuestro Power Query. Vamos a seleccionar la tabla correcta. En este caso sería Asistencias Estudiante. Clicamos por acá. Se ejecuta la consulta. Muy bien. Vamos a trabajar a partir de estos campos de acá. Hora a la que signó y hora a la que salió. A partir de estas dos columnas, vamos a generar una nueva columna, por aquí, en la que va a mostrar la cantidad de horas que estuvo un estudiante en la reunión. Primero tenemos que darle un formato adecuado, un formato adecuado a nuestras columnas. Por ejemplo, aquí vemos que nos está mostrando años. En realidad solamente debe mostrarnos las horas. ¿Ok? Vamos a solucionar eso haciendo clic en estos íconos, que es un atajo para poder nosotros darle el formato a toda la columna. Clicamos por aquí. Y vamos a seleccionar hora. ¿Vale? Vamos a seleccionar hora para que solamente quede las horas. Bien. Aquí vamos a indicar sustituir la actual. ¿Ok? La actual columna. Y ya tenemos únicamente las horas. Hacemos el mismo procedimiento para la hora a la que salió. Clicamos en sustituir la actual. Y ahora sí, tenemos únicamente las horas. Vamos a crear una nueva columna donde muestre la diferencia de 21.26 sobre 18.53. ¿Cuántas horas habrá pasado desde las 6 de la noche hasta las 9 de la noche? Bien. En Power Query nosotros vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a seleccionar toda la columna haciendo clic en esta cabecera. Fíjate que se selecciona todo. Fíjate que se selecciona todo. Presionamos la tecla Shift o Mayus. Mantenemos presionado y hacemos clic en hora a la que se unió. De tal manera que tenemos seleccionado ambas columnas. Vamos a dirigirnos a la opción de agregar columna. Y aquí fíjate que tienes una opción de hora. Si nosotros clicamos aquí, vamos a encontrar una opción que está habilitado, restar. Efectivamente nosotros necesitamos restar estas horas para poder obtener cuánto tiempo estuvo un estudiante. Clicamos por acá. Y automáticamente al final de nuestra tabla se agrega una nueva columna con el título resta. ¿Vale? Con el título resta. Nosotros vamos a arrastrar esta columna para dejarlo justo detrás de la columna hora a la que salió. De tal manera que tenemos una diferencia de, desde las 18 hasta las 21 horas, 2 horas con 33 minutos. ¿Vale? Si hacemos clic para esto de acá, tenemos que transcurrieron 2 horas con 29 minutos. Y así para cada estudiante, ¿no? 2 horas con 59 minutos. Vamos a darle un nombre por acá. Doble clic en la cabecera. Y vamos a darle un nombre característico. Tiempo en sala. Lo que acabamos de agregar vendría a representar al color más claro. ¿Ya? Tiempo en sala. Lo que nos está faltando ahora es el color más oscuro. Este de acá. Que representa pues el total de horas del curso. Bien. Para eso, lo único que tenemos que hacer es trabajar de la siguiente manera. Vamos a agregar columna. En la opción de columna personalizada. Vamos a hacer clic ahí. Aquí lo primero que nos pide es darle un nombre. ¿Vale? Vamos a colocar acá horas del curso. Muy bien. Generalmente, las horas del curso ya están predefinidas con anticipación. ¿Vale? Un estudiante sabe de qué hora a qué hora es el curso tal. ¿No? En este caso, las horas vendrían a ser 2 horas con 40 minutos. Entonces, vamos a tener que colocar por aquí, entre comillas, 2 horas con 40 minutos. Vamos a presionar en aceptar. Y vamos a moverlo justo por aquí. Si nosotros nos fijamos por acá, en tiempo en sala y horas del curso, tienen un formato diferente al inicio. ¿Vale? Para poder mostrar de manera correcta en el gráfico, tenemos que igualar ambos formatos. Es decir, tienen que estar en el formato de duración. Tal como está este de acá. Entonces, vamos a modificar esta columna. De paso, voy a aprovechar para mostrarles cómo modificar una consulta que ya se ha ejecutado. ¿Vale? Vamos a eliminar este paso porque aquí nosotros vamos a encontrar como un historial de lo que nosotros vamos haciendo en esta tabla. Fíjate que al pasar el cursor, tú puedes seleccionar en la X y vas a invalidar o eliminar ese paso de tal manera que desaparezca de la consulta o de la tabla. Vamos a invalidar nosotros la columna reordenada. Clicamos en la X y fíjate cómo se vuelve al final las horas del curso. Ahí vamos a hacer clic en el engranaje, personalizada agregada. Clicamos en el engranaje y aquí nosotros vamos a tener que modificar nuestra consulta. Esto de acá lo vamos a tener que escribir en el mismo formato que está tiempo en sala. Clicamos tiempo en sala, vamos a copiar, control C y regresamos nuevamente a horas del curso. Clicamos en el engranaje. Aquí vamos a modificar nuestra consulta. Pegamos y modificamos dos horas con 40 minutos. Presiono en aceptar y ya. Ahora voy a mover justo por acá al lado de tiempo en sala, pero todavía el formato se mantiene en un formato general. Vamos a clicar aquí para poder seleccionar el formato duración. Ojito que no es hora, es un formato de tipo duración. Y en cuestión de segundos ya tenemos ambas columnas en el mismo formato. Vamos a regresar a Power BI para poder ver los resultados, pero recuerda que para poder aplicar estos cambios necesitamos hacer clic en la pestaña inicio, cerrar y aplicar y nuevamente en aplicar. Volvemos a Power BI. Fijémonos por acá, vamos a minimizar esto de acá y vamos a ampliar un poco más el ancho de la sección datos para poder ver el nombre de las columnas. Y aquí tenemos horas del curso y la otra columna que hemos agregado llamado tiempo en sala. Entonces con esas dos columnas y con la columna fecha vamos a poder trabajar nuestro gráfico y poder visualizar la asistencia de cada estudiante. Vamos a hacer una prueba, vamos a expandir visualizaciones y hacemos clic en el gráfico, columnas apiladas. Vamos a modificar el alto de nuestro gráfico y ahora vamos a arrastrar fecha a nuestro gráfico y ahora donde pone eje Y vamos a arrastrar por acá lo que sería tiempo en sala. Y también vamos a arrastrar horas del curso debajo de tiempo en sala. Bien, al parecer el gráfico no es el adecuado. Vamos a cambiar por el gráfico de columnas agrupadas. Ahora sí, no nos está mostrando todas las fechas, vamos a cambiar aquí haciendo clic en fecha, vamos a hacer clic en este botón que es como una flecha para abajo. Y vamos a cambiar aquí, en vez de jerarquía de fechas vamos a hacer clic en fecha. De tal manera que ya tenemos para cada fecha una comparación entre las horas del curso y el tiempo en sala. Vamos a modificar aquí tiempo en sala que sea primero y las horas del curso que sea al final. Ok, de esa manera. Muy bien. De paso vamos a aprovechar para darle el formato. Vamos a copiar el formato de este objeto estudiantes en la pestaña de inicio, copiar formato, clicamos y pegamos en nuestro gráfico.